Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gaviron López Izquerra, integrante de Banda El Recodo. Toco armonía y percusiones aquí en la banda. La Navidad con R, pues de respeto. Navidad de respeto. Siempre he guardado un respeto a la Navidad, siempre y cuando tratar de pasarla con las medidas. Más que nada este año, pasarla con las medidas de prevención. Ahora por la pandemia, por este virus que hemos tenido durante toda la pandemia, durante todo este año, pues también se le ha guardado mucho respeto por las personas que se nos han ido, por muchas personas que no han logrado salir adelante con esta enfermedad. Y sobre Navidad, pues siempre guardarle el respeto que se merece, tanto como a las personas mayores también que le guardan respeto. En Navidad también, tenerle un respeto, ya ves que, por si te toca, que andan los niños ahí, que andan en chinga los niños ahí con los cuetes y esto, guardarle un respeto a eso también, porque ha habido muchos accidentes. Nosotros nos hemos cuidado, pues la verdad que casi no visitamos a mi abuelita, a mi mamá. O sea, si la visitamos con mucho respeto también, con mucho respeto de no saludarnos. Se nos ha hecho algo muy diferente. La verdad ellas, mi abuela, pues tiene otras costumbres también. Nos da cuenta que cuando iba yo, si iba yo, y la saludaba así, le quito con el codo, con el hermano. O le decía, abuela no se moleste conmigo. Pero de todos modos, tienen las otras costumbres. Y pues afortunadamente y desgraciadamente a mí ya me pegó, a mi familia ya le pegó y terminamos contagiándonos. Y gracias a Dios, pues logramos salir adelante también. Logramos salir adelante con el virus. Pero, pues de todos modos, nos seguimos cuidando. Tratamos de seguirnos cuidando y igual le guardamos el respeto. Aún más, ahora le agarramos más respeto todavía. Entonces, sí, no hay por qué bajar las guardias. Pues la verdad que nos hemos cuidado bastante. Porque tanto en las giras desde que salimos, desde que salimos a la gira en el camión. O sea, empiezan a desinfectar el camión. Todos que se usan a distancia, cada quien en su litera y todos nos andamos pegándonos. Hay asientos que, pues los tres marcados para que no estén, no llevan los tan pecados ahí. Y, pues ahora sí que llegamos a los eventos que nos ha tocado. Que hemos llegado nomás a tocar, o sea, al evento nomás del hotel, de bañarnos al hotel, a tocar. Bajarnos al escenario y para atrás del camión. Y si terminamos, en las giras nos vamos. Como se ve, es que la neta, ni en un OXXX no hemos parado por tal de andarnos cuidando. Y porque, sinceramente, sí nos cuidamos en la casa también. Es obvio que tiene que salir uno que al sur, porque tiene que salir a hacer las compras y eso para sobrevivir. Para comer, para cosas así. Que son indispensables. Pero, obviamente, pues anda uno cuidándose también. Y aquí, pues, sinceramente, aquí en la oficina se mantiene mucho al margen de eso, pues, de que nos exigen que nos cuidemos también. Que sí hemos salido, un que otro compañero hemos salido, pero gracias a Dios, nada grave. ¿Te tocó faltar a un concierto? A mí no me tocó faltar. A mí me tocó, cuando me enfermé yo, veníamos de España. Veníamos de España y volamos a Florida. Cuando volvamos a Florida era marzo, finales de marzo, y yo como a las semanas, dos semanas, ya fue cuando me enfermé. Que prácticamente me dio dolor de cabeza, nomás, calentura. Fue muy leve, pero sí se me enfermó también un poquito mi niña y mi esposa. Y de ahí, a raíz de eso, que como no quiere estar con mi niña, según me quise ir a resguardar allá con mi mamá en un cuarto. Y yo creo que, pues, no sé si infectarían, pero, pues, a ellas, gracias a Dios, no se han infectado así graves tampoco. Pero a raíz de eso también empezaron a salir mis hermanos, también, y eso. Que no supimos si fui yo o si ya había antes, porque, pues, la neta, cuando veníamos de España, nosotros ya estaba bien fuerte el virus allá. Pues algo muy totalmente diferente ahora, porque, pues, estamos acostumbrados a dejarnos querer con la gente, con nuestras fans, con la gente seguidora de la banda. Y ahorita, pues, nomás, la neta, llegamos y al escenario, pum, y nomás de verlos, sonreírles, pues, es algo muy raro, pues, de bajarte al escenario, que todo el tiempo nos bajamos al escenario y nos vamos por enfrente saludando a toda la gente. Tampoco, pues, nos bajamos y al camión y se siente algo bien raro, de no estar ahí, de bajarte del escenario y estar con ellos, pues, convivir un rato, así sea una media hora, una hora, que nos quedamos todo el tiempo. Después del evento, conviviendo, ahorita, pues, nada de eso se puede, pues, y a veces, que la neta, pues, la gente se agüita también, pues, se agüita la gente, a lo mejor nos han de poner de... Gente que a lo mejor no entiende la situación, porque no le guarda el respeto a la situación, que, que por nosotros, por un respeto, pues, lo hacemos y se le agradece a la gente que sí lo entiende eso también, pues. Pero hay gente que a lo mejor nos han de poner de mamones o algo, pues, que nomás lleguen y se bajan, porque nosotros estamos acostumbrados a bajarnos y dejarnos querer con la gente, convivir, saludarnos. Tenemos muchos amigos por todos lados, aquí en México, Estados Unidos, por todos lados. El 2020 me ha enseñado muchas cosas y así andemos, y si nos ha pateado como a muchos, yo siento que nos ha dejado muchas enseñanzas. Tanto en la salud, lo económico, como en todo, o sea, en las finanzas, o sea, como en todo, pues, como en valorar a tu familia, valorar a la gente, valorar el trabajo, aprender a ahorrar, aprender, pues, he aprendido muchas cosas también. Y una de ellas también que he estado mucho con mi familia también y eso lo valoro también. Dentro de todo lo malo, o sea, hay cosas buenas también, pues. Y fíjate que por más malo que esté, yo, hay que tratar de verle la positiva también, hay que tratar de verle algo bueno. Algo bueno tiene que venir, algo bueno que tiene que venir. No, pues, ya, pues, está para agarrarme la mujer ya, ¿de cuándo? No, pues, han cambiado muchas cosas, han cambiado muchas cosas totalmente diferentes porque no estás acostumbrados. Estamos acostumbrados ya, yo ya voy para seis años en la banda y estamos acostumbrados a andar trabajando todos los fines de semana. Tres, cuatro chambas por fin de semana, dos. Y estás acostumbrado que te vas desde el jueves, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, regresas el martes y te vas el miércoles y estás un día, dos días en tu casa nomás. Y ahorita que estás en todo el tiempo, te digo, pues, sí es algo muy totalmente diferente. Desde que se valora el tiempo, estás más tiempo con la familia y todo bien machín, pero, pues, también no se vive de amor. También estamos acostumbrados a trabajar y a salir adelante. Y, pues, la neta tenemos muchas ganas de que la vida vuelva ya a la normalidad, seguir trabajando, seguir la rutina. A veces, fíjate que a mí me pasa algo de que, de que me agarro a pensar, a veces que cuando tienes mucho trabajo, pues, la gente se queja de esto. Digo, no es mi caso, no es que me queje, a mí entre más trabajo le echan un chingazo, pero, pero que dice uno, qué feliz es, hemos trabajado un chingo, un chingo. O porque querías estar con tu familia y decías tú, híjula, no me tocó un domingo familiar, no me tocó un cumpleaños, no me tocaron los 15 años, la voz de mi tío, de mi camarada, lo que sea. Y dice, aguitá había veces uno, pero yo iba así y dar la cara al máximo al público, ¿no? Pero había un chingo de momentos que la neta nos perdemos los músicos, nosotros los músicos nos perdemos un chingo de momentos que ahorita también se valoran y ahorita se valora el trabajo también. Ahorita yo valoro lo que digo yo, no le hace si sea la fiesta de quien sea, le digo yo, yo lo que quiero es ir a trabajar. Porque las situaciones cambian, pues, entonces empiezas a valorar, o sea, no se puede tener todo en la vida tampoco, pues, no se puede tener todo en la vida, entonces, pues, hay que aprender a tener de todo un poquito y seguirle echando ganas a la vida. No, pues, yo les recomiendo que hay que guardar el respeto a todo, tanto como a la Navidad, que aquí estamos ya bien cerca, entonces, y a este 2020 también, guardar el respeto, si hay que ha sido bueno, malo, porque para mucha gente eso ha sido bueno también, y para lo que ha sido malo, ni modo, hay que guardar el respeto también. Entonces, hay que seguir cuidándonos, hay que seguir haciendo la vida, hay que seguir tomando en cuenta, pensando lo que queremos hacer, en el 2021, para empezar con el bien derecho, y tener bien, bien, bien pensado lo que vamos a hacer, y de todo lo malo viene lo bueno, hay que seguirle echando ganas, y algo bueno, algo bueno que somos en el 2021. Gracias.